Oigan, a ver, uno de los, no de los estrenos, de los programas importantes en HBO Max, mi Harley Quinn, serie animada de mi Harley Quinn, que yo me eché un primer capítulo nada más, porque estaba Gabriel aquí, pero no me dio tiempo tampoco, pero Gabriel no lo pudo, o sea, cuando empecé a ver que era súper violenta, dije, no, no puedo ver esto. Me gustó, a ver, no es que me queje la violencia, digo, hay cosas violentas que me gustan, esta me pareció un exceso, porque sí, creo que rompe con todos los Batmans animados, o sea, sí estaban rudos, pero aquí es muy gráfica la violencia, o sea, sí me recuerda a los animes violentísimos que he visto, y me sacó un poquito de onda, también me puse a pensar, o sea, ¿por qué creen que Batman no es una buena influencia para los niños, y se pone picarón con mi gatúbela? ¿Y por qué Harley Quinn sí debería estar ahí, aunque sea un villano? Pues lo que hace es, de verdad, se va al límite, y tiene un humor negro, está divertido y todo, pero en fin, eso me provocó ver a mi Harley Quinn. ¿Está buena? Sí, creo que sí tiene su futuro, por lo menos este primer episodio me gustó y está interesante, pero quiero escucharlos. Pascu, ¿qué tal? ¿Cómo la viste? Sí, mi Faust, la verdad es que la semana pasada habíamos platicado que nos había faltado ese estreno en HBO Max, y como si nos hubiera escuchado Warner Media, al día siguiente estrenaron Harley Quinn, enseguida le mandé mensaje a Daniel y dije, hay que verla para platicarla con el Faust. A mí me está gustando, son dos temporadas que están ahorita en HBO Max, de 13 episodios, cada episodio dura 20, 22 minutos. A mí me parece una muy buena serie. Sí, justo al principio tuve como este choque un poco como el tuyo, Faust, porque yo estaba acostumbrado quizá a la serie que llegué a ver de niño de Batman, que no me presentaban como tanta violencia, pero ya que entras como a la dinámica de esta serie de Harley Quinn y empiezas a ver como por dónde va y el color que tiene, como esta estructura, cómo se emplatean la comedia, los chistes, cómo te hacen sentir que Batman es parte de tu mundo, porque las referencias que hacen son referencias de cultura pop que cualquiera de nosotros puede entender. Entonces, como esa parte que te va como envolviendo, la vuelve muy, muy atractiva. Y creo que mi Harley Quinn, y con la voz de Kaylee Cuoco, que para los que no la conocen, la pueden ubicar como Penny en The Big Bang Theory. Ella hace la voz de Harley Quinn. Y creo que sí tiene muy buen ángel. La verdad es que me está gustando mucho la serie. Estoy a punto de terminar la segunda temporada. Creo que sí tiene más cosas positivas que negativas. Ok, bien. Daniel, ¿te gustó? Sí, para mí es un sitcom y es lo que la vuelve interesante. Ok. O sea, no es una, no es el, no es ella la villana y vamos contra el héroe de la semana, como podría esperarse. Es un sitcom en el que va desarrollando su amistad con esta Poison Ivy. Y como ahora es soltera, tiene que conseguirse un nuevo crew de villanos que la apoyen. Sí, sí. Es un poco lo que vemos en la película, en la emancipación de Harley Quinn, en la película. Pero esto es otra Harley Quinn totalmente diferente. Me gustó más. Creo que sí. O sea, creo que es un personaje que está loco. Creo que es un villano, villano, villano. Y que no hay como para dónde hacerse. En la película de Harley Quinn, sí podrías pensar que, ah, como un poco pobre, es víctima de, ha sido víctima de maltratos, abuso. Y se merece triunfar y la quieres. Y aquí también la quieres, pero está loca. O sea, es una loca, es una violenta, es una asesina. Eso es lo que, sí, es que sí está bien gráfica, pero me gusta mucho esa parte que acabas de mencionar. La quieren como disculpar en la película. Ajá, exacto. Y eso es parte de lo que no me gustaba, porque al final del día es una villana. Sí. Y aquí es villana y hay un episodio donde te explican su origen. Y pues al final del día es una villana, no es una víctima. Y eso está padre porque eso la ayuda a crecer, darse cuenta que ella es así. No la hicieron. Entonces eso, por muy mala que ha sido, la ayuda a crecer como persona y como personaje. Sí, eso está, exactamente. Dije, en la película se vivió muy fresa, así, ay, mi Harley Quinn, y vamos a humanizarla. Oigan, o sea, es un personaje que podría no tener redención. No sé cómo es el arco narrativo, usualmente en DC Comics se acerca a este personaje, pero es muy violenta, es un alma asesina. Te digo, no lo conozco bien cómo termina el arco, Daniel, usualmente cómo lo manejen, pero... Pues es que si era así, la intentaron hacer un poco de repente como Deadpool para DC, porque rompía la cuarta pared, de repente se ha burlándose cosas. Y de repente la meten en Suiza de Squad y ya es una antiheroína, más bien. Claro. No, totalmente. Y funciona, pero a mí me gusta más cómo está en la serie, que sigue siendo villana. Sí, Pascu, ya con esta perspectiva, la película de Harley Quinn me gusta menos, fíjate. Sí, es que acá también, acá, sí, como dice Daniel, o sea, sí tiene un punto en el que apartes con esta visión que tenemos nosotros, ¿no? De la fiel acompañante del guasón y viene el punto de quiebre de ese momento y ves cómo se transforma e intentas entender quizá el tipo de Harley Quinn que vemos en las películas, el diferente look, el cabello como platinado, o las colitas con las tonalidades al final del cabello. Entonces intentas como entender un poco más y te hace como más match. Pero como dice Daniel, creo que el desarrollo que tiene en la serie es mucho mejor. Está como que sea en el tiempo de construirte bien la historia de Harley Quinn. Te muestran un poco de su pasado, obviamente del presente. No dejas de ver a Batman porque está constantemente apareciendo, a los otros grandes villanos de Ciudad Gótica, a los otros miembros de la Liga de la Justicia. O sea, es una serie como muy completa en cuestión de quizá de fandom para la gente que le gusta mucho DC. Pero sí concuerdo con Daniel lo que decía hace rato. La parte de la comedia, creo que acá es muy interesante cómo la manejan. Y sin nada más para darte unos fondos que me acuerde muchísimo de ti cuando vi esa referencia en la serie. Hay un capítulo en el que antes de la introducción aparecen dos chavos, ¿no? Están simulando que están viendo HBO Max y sí que están a punto de ver un episodio de Harley Quinn. Y uno de ellos trae una película que dice Los Últimos Jedi no es canon. Sí. Ah, tiene otro detallazo. En el primer episodio, Harley Quinn dice que el guasón se le declara. Entonces hay una escena en la que ella recuerda donde el guasón se le declara y le dice hasta que la muerte no se para y le da un anillo de compromiso. Y ya cuando está explorando esto y detrás de toda esta ilusión descubre que no, que en realidad o sea, era una escena totalmente diferente pero no, digo, no les voy a contar toda la escena pero realmente el guasón a quien le está diciendo esto es a Batman. Y Harley Quinn piensa que es a ella pero en realidad es la que le está diciendo hasta que la muerte no se para es el guasón y le dice a Batman. Entonces hay una relación ahí muy extraña entre Batman y el guasón que los dos se aman y nadie, o sea, todo el tiempo se persiguen y nada se consuma pero ninguno mata al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso está muy divertido. Tiene grandes momentos la serie. Muy violenta, eso sí, o sea, no es para niños pero está bien y Kelly Cuoco que tiene su nueva serie también en HBO Max que se llama Fly Attendant que está, también vi un capítulo y está buena, está interesante tiene un humor está bien, me está gustando me está gustando a ver, me voy a echar más capítulos de lo que le decía Daniel yo sé que ustedes dos ya la vieron pero quiero saber si vale la pena que nos tomemos mucho más tiempo para platicar a todos sabrosonamente o no también, ok, entiéndanme si me está ganando el narcisismo yo también quiero participar con ustedes pero bueno, tengo ganas de echarle un poquito más de, ahora sí de echarme un poquito más de capítulos en fin bueno, ahí está Harley Quinn la versión animada HBO Max tiene el sello de aprobación de Daniela de Pascu el mío también no me puedo comprometer tanto porque no he terminado de verla pero bueno estos dos muchachos están muy fascinados con la serie Harley Quinn para su gusto muchachos para cerrar este tema y entrar al siguiente de las series del universo de Batman posiciona esta de Harley Quinn como una de las mejores o en qué lugar la pone Pascu sí, podría ser la verdad es que del mundo de DC a mí lo que más me ha gustado en los últimos años en los que ya tengo como la conciencia de recordar lo que veía es más el producto animado que las películas es la verdad todas las no sé por ejemplo la de Dark Apocalypse la guerra en Apocalipsis con la Liga de la Justicia me parece una película bastante interesante creo que sí esta serie dentro de las que yo he podido ver quizá Daniela la puede ver más que yo pero dentro de esta de la que veía tradicional de Batman la de Batman del futuro esta de Harley Quinn creo que sí podría estar como en mi top 3 pero quizá tiene que ver también que la estoy viendo en un punto en el que puedo entender como todas las referencias que me da y entonces son bastante ingeniosas hay una a mi favor que yo estoy seguro cuando la veas te va a dar mucha risa que hace referencia a cuando nominaron a The Martian la película de Matt Damon en los Globos de Oro como una película de comedia y hacen un chiste sobre eso y se burlan de que la nominaron como una película de comedia entonces ese tipo de cosas obviamente me hacen sentir más empatía por esta serie en este momento y eso me hace ponerla a mí yo creo que sí dentro de mis favoritas dentro del universo animado Daniel ¿qué opinas? Sí, es de las mejores no sé si la encerraría nada más en lo de Batman sino a nivel general de DC pero también es diferente a todo lo demás porque sí es más sitcom que onda superhéroes o villanos pero de que vale la pena vale la pena los conmigo conmigo sí